Bueno, 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 bueno ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo estoy súper, súper emocionado, súper contento por lo que van a ver hoy Y sí, gané dos partidas seguidas en el torneo competitivo de duos de Fortnite Con 19 kills Es decir, en una partida nos hicimos 9, pero no contentos con eso, nos hicimos 10 en la otra Y tengan en cuenta que estas partidas así de torneo son muy complicadas, muy difíciles Nada que ver con solitarias públicas, ni duos públicas, ni squad pública, no, no, no Esto es más tryhard que modo arena, boludo ¿Vieron cuando yo hago el chiste todo el tiempo de modo skirmish, modo skirmish? Bueno, esto es modo skirmish prácticamente Bueno, pero no se alarmen tanto, yo de todas formas no juego competitivo Simplemente lo jugaba para practicar y salió esto de repente Ya saben que mi experiencia competitiva es nula completamente Y siempre me costaba mucho llegar a los lates y todo eso Pero ya voy entendiendo cada vez más la faceta competitiva del juego Y por lo menos para practicar me sirve una locura Guacho, peguen un like a este video Porque estas partidas salen una vez cada mil años Como la partida del otro día de 18 kills de mi récord No sé, amigo Suscríbanse, activen la campana Disfruten del video, busquen algo para comer Y fíjense que estas partidas son muy diferentes ¡Cerrá el logro! Estas partidas son muy diferentes por eso mismo Porque son de torneo, porque la gente es tryhard Porque todos son buenos, no hay ninguno bot, no hay ninguno malo Todos son buenardos Y bueno, como la partidita era en dúo, mi dúo era Oli Para que se den una idea por si les interesan los puntos A mí no me interesa tanto porque lo usé más como modo práctica Y aparte las otras partidas salieron bastante, bastante mal Tuvimos un montón de mala suerte Pero hicimos desde 15 puntos hasta 54 con solo esas dos partidas Y te remano, terminamos el torneo con 54 puntos Pero bueno, esas fueron las únicas dos partidas serias Porque si las otras hubieran salido bien Literal, terminábamos top o clasificábamos para las semis Ahora sí, busquense algo para comer No rompan más las pelotas Suscríbanse y activen la campana Like al video, código roble Y disfruten del videíto A ver si hay jumpas de acá Sueltos Pero bueno, si quieres entrar por ahí A ver, tenemos que entrar a la zona Sí, da igual, tenemos que ir por acá Y esto nos cubre un poco, así que Mira, ¿confías? ¿Confías? Sí, sí, sí ¿Qué te dije? Soy predicador, literalmente Voy a tener que seguir mis intenciones Y has dicho antes lo de jumpa Y te toca un jumpa Sí, sí, sí Bueno, en esta ganamos Ok, ahí tengo el pesado Tenemos doble sniper Esta partida sí que vamos a usarlo bien Porque aquí va Sí, sí, sí No hay que arreglarlo tanto con lo que pasó antes Ah, gente Otra cosa que me acabo de olvidar Que no les dije Es que básicamente yo no había dormido O sea, había pasado de largo Y jugué el torneo Por eso a veces que hablo muy bajo O hablo muy tranquilo Porque aparte Ni siquiera estaba en directo Solamente lo estaba grabando Pero estaba de chill Sin dormir Y tratando de tryhardearla Pero era un zombie ¿Ok? Obviamente lo más intenso De las partidas competitivas Es el late Porque el earning Básicamente, bueno Matas dos Con suerte Si matas tres Bueno Pero básicamente después Está toda la partida Estancada Hasta el final Que todos están con loot Y ahí empieza Lo realmente intenso Ahora sí No jodo más A ver para dónde se cierra A lo sumo seguimos caminando ¿Lo ves? Es un solo creo ¿Es el solo? No lo veo Ah, sí, lo veo Se cubrieron Ya saben de nosotros Ah, sí, son dos 157 a uno 26, 26 blanco Sé que quieres jugar a posesión Pero vamos a matarles Ok Pusele, pusele Ok, tengo uno Tiene sniper ese ¿Me sigues? ¡Muerto uno! El de atrás ¡Venga! Estoy debajo 60 65, 35 Un tiro Acá está Muerto ¡Vamos! ¡Vamos, loco! Buena, Robledo Toma, toma, toma Te doy un regalo Es que se confían con los snipers Pero no saben que soy El mejor sniper de este juego Dale Y quedan 19 Oli Super y peor Mega Trayhard ¿Gente atrás? Gente atrás, sí Te dije que soy el mejor En sniper de este juego Voy rápido A ver si tiene Anda, yo me quedo acá Miro a los otros ¿Qué hacen los otros? ¿Esto? ¿El dúo? A atrás Pon un muro, pon un muro ahí Pon un muro ahí Esto es suyo, ¿eh? Replacea Si puede Ok, me tiro esto Y me curo 8 de vida Porque Trayhard Pues no, pues te Mira Te curo yo Aquí arriba Aquí arriba Vamos A zona, ¿eh? Sí, sí, sí Cuidado Que no te mate Aquí No estoy con vos, Oli, ¿eh? ¿No? ¿Y ahora? Mate uno acá Vale, Rebleo Ven conmigo Mátate Estoy tratando de Me curo, me curo, me curo Lo va a revivir Lo va a revivir Lo va a revivir Lo va a revivir ¿Dónde lo mataste? Abajo, abajo, abajo De esto, abajo de esto Ahí, acá, acá ¿Le revivió? Sí ¡Está sola ahí, sola ahí, rolo! No puedo, no puedo, no puedo Edítame, edítame esto Tenemos gente acá al lado ¡Gente acá al lado! ¡No! Ese está en coma, ese está solo Le toqué, lo toqué ¡Se ha muerto! Vale Remato ¡Ven conmigo, sube, sube! Edítate para arriba ¡Ay, Dios, qué tensión! La puta madre La puta que lo repario Te sigo Gente, atarás en la espalda Vale Escucha, vamos a tirar un jump pass, ¿vale? Vamos a holdear y vamos a tirar un jump pass Ok, ok, ok ¿Lo tira? Caya donde puedes y métete en zona Ok, ok, ok Chill, chill, chill Estoy en zona, en posición Te van, te van, te van Conmigo, Robledo, sube, te tapé yo Sube, sube, sube Tenemos que ir a la de Ok, yo no, eh Muy bueno Ok, yo estoy abajo Sube conmigo, sigo conmigo, Robledo Estoy intentando Subo Subo, 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 subo Tranquilo, tranquilo Ok Full chilling, full chilling Lo tiré abajo 26, 26, buena Cuidado que no te snipen de abajo, ¿vale? Hay gente en zona, sí, sí Vale, nos tiran a la montaña, tranquilo Construimos conmigo, tenemos muchos más No, 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 no Estoy muchísimo No pasa nada, no respeto tanto Tú ve construyendo Simplemente, hacia zona Simplemente, ¿vale? Ok, ok Yo voy maratando, voy maratando, robleo Tú, construye Eres buenísimo, ¿vale? Sí, sí, sí Construye, construye, construye Hacia zona Vale, dejé una en coma Ok ¿Uno muerto? Acá abajo ¿Muerto otro? Buenísima Acá sube uno con jump pass Tranquilo En mío, en Jairo, en Jairo No Ok Sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo Es mío, es mío ¿Lo ha tocado acá abajo conmigo? Conmigo Estoy chill ahora ¿74? Ok, subo Está en coma, está en coma Lep Toledo, no mueras, por favor Por ahora estoy chill, pero Me pegaron de acá al lado Estoy en coma No Tengo entre dos Ok Voy a intentar de agarrar a Jairo Soy yo, ¿eh? Ok, me tengo que tirar este ¡Muerto uno! Tres segundos, tres segundos, tres segundos Roledo, solo queda uno Nos quieren tirar, nos quieren tirar Están acá abajo Solo queda uno, Roledo Solo queda uno Ok, ok, ok Está acá, está acá ¡Oh! ¡A casa, viejo! ¡Pam! A la primera que tenemos un poco de suerte ¡Se rompe! Cuatro, me dice cuatro ¿Cuatro y yo cinco? Súper bien, nueve kills Puesto uno Ahí va, que me mata ¿Muerto? ¡A casa, papu! ¡A casa, brother! ¿A quién vas a picar? A tu abuela pica Está acá arriba del techo, del techo, del techo ¡Oh! ¡Deleteado, deleteadísimo! ¡Muerto! ¡Nice! ¡Covid! ¡Era el coronavirus! ¿Qué, qué, qué? Se llamaba coronavirus, ¿what? El coronavirus que se llevó literalmente con mi ráfaga de su fusil ¡Champan! Y la tensión, bro Es que te lo juro Cuando va la partida es como ¡Aaah! Es que hay demasiada gente, boludo ¿Te imaginas que esta también la ganamos, Roledo? Había que tener pensamiento de positivo Estoy buscando al otro El otro sube ¿Están los dos acá? ¿Uno ha tocado? ¿Uno ha tocado? ¿Tocá uno? ¿Muerto uno? ¡Atrás, Roledo, atrás! ¿Tocado? ¡Son los dos, Roledo! Remato a este ¡Muerto! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¡La confianza! Te dije, te dije ¡A casa! Le metí un esnipado en la cabeza ¡A casa, borrancio! ¡Por puto! ¡A casa por puto, hijo de puto! ¡No, tío! ¡A casa por puto, re... ¡Hijo de remil! ¡P... ¡Abierto! ¡Pollas! 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 ¡Ay, ese, ese, ese! ¿Se la puse 150? ¡Buena, bro! ¡Tranca! ¡Vamos a zona, vamos a zona, vamos a zona! ¡Dejame de llamar la atención! ¡Tengo un champán! ¿Vos tenés otro? ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Muerto! ¡Es la cabeza! ¡Buenísima, buenísima, buenísima! ¡De una, eh! ¡Hay gente arriba, gente arriba, gente arriba! ¡Dale! ¡Hay gente rotando! ¡Dale! ¡Hay gente que me está tirando por la ventana! ¿Cómo, cómo? ¡Por la ventana de ahí! ¡Guarda! ¡Vamos a quedarnos aquí! ¡Ey! ¡Quedan 31! ¡Si lo hacemos chill! ¡Yo tengo casi full mat! ¡Le tiro! ¡Le pate a la escopeta! ¡Le pate a la escopeta! ¡Sí, sí, sí! ¡Le pegué un tiro! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Tengo otro champán! ¡Otro champán! ¡Perfecto! ¡Le tiro la ley! ¡Dale, dale, dale! ¡Vale! ¡A ver! ¡Go! ¡Vale! ¡Perfecto! ¿Esta zona? ¡No! ¡Por aquí! ¡Por aquí, bro! ¡Manda tiros! ¡No pasa! ¡Estoy bien! ¿Estás conmigo? ¡No estoy como... ¡Estoy cómodo, estoy cómodo! ¿Tienes un 50? ¡Eh, sí! ¡Toma! Te lo tiré, te lo tiré ¡Uh, guarda, guarda! ¿Cuatro? ¿Expandimos, bro? ¡Sí, sí, sí! ¡Acá te tiro el 50! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Jol, déjame! ¡Tira, te cierra ese parís! ¡Para que voy a tirar el mini! ¿Vale? ¡Dame la mitad cuando puedas! ¡Sí, toma! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Vamos a zona, eh! ¡Sígueme! ¡Vamos! ¡Subo una layer! ¡Subo una layer! ¡Vamos a hacer más! ¡Dobledo! ¡Bueno! ¡Dale! ¡Vamos por otro lado! ¡No! ¡Dobledo, sígueme, sígueme! ¡Piraron un spade! ¿Lo puedes hacer? ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, eh! ¿Te doy por el high? ¿Tienes high? ¡No, no, no! ¡No tienes high! ¡Tengo high! ¡No, no, no! ¡Dejé a uno en coma! ¡Dejé a uno en coma! ¡Uno, casi muerto! ¡Le tiré más de muerto! ¡Tengo un pat! ¡Uno, casi muerto acá, blanco! ¡Estoy en zona, roleo! ¡Tengo high, tengo high, tengo high! ¿Tienes high? ¡Tengo high, tengo high! ¿Cien por cien? ¡Cien por ciento! Se murió el otro en la tormenta, me dio la kill. ¡Rompé, rompé, 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 rompé! ¡Rrópélo! ¡Lo rompí, lo rompí, lo rompí! ¡Lo bajó un poco! ¡Vale! ¡Vale, roleo, eh! ¡Quedan seis! ¡Sigue recto! Escúchame, me quedan cuatro... ¡Uno ahí, uno ahí, uno ahí! ¡Sí, me quedan, me quedan 300 de metal! ¡Vale, coste, 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 para adelante, coste, para adelante! ¡Yo me encargo! ¡De tres, dos! ¡Dos ahí! ¡Me conecté, me conecté! ¡Ok, ok, ok! ¡Sigue cocinando, me quedan 300 de match! ¡Toma, te comparto la mitad! ¡Vale, creo que tengo un tirón de piedras! ¡¿Es 66?! ¡Muerto! ¡Ehm, no ha quedado uno, creo! ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Aquí, roleo! ¡Es pameo, pameo! ¡Es el último boludo! ¡Por tu boludo, roleo! ¡Vamos! ¡Segunda seguida! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡La puta madre! ¡Somos épicos! ¡Dios! ¡No sé cómo esto lo dejaron feo! ¡Te quiero mucho, tío! Boludo, es que dije... ¡Ya fue! ¡Me le caigo a este, boludo! Y le pegué uno de 166 en la cabeza y dije... ¡Es, tiene que ser! ¡Dos seguidas en torneo! ¿Qué es esto? ¡Yo no había ganado nunca en mi vida! ¡A la primera que salió bien, ganamos! ¡Y ahora a la primera que salió... ¡A la segunda que salió bien, ganamos! ¡Ay, boludo! ¡Yo tengo la emoción por las nubes!